estas cosas, hablábamos acerca de que no podía ser de pizarrón, habían recursos comprometidos de parte de la institución para hacer un laboratorio grande y después tratar de generar los puentes y poder articular la posibilidad de que las grandes empresas de la minería pudieran, minería cualquiera, sea hidrocarburo o carbón, pudieran abrir sus puertas hacia los estudiantes porque no es fácil, no es fácil recibir estudiantes, hacerse cargo en un sistema de rol, sobre todo jóvenes, que en el fondo... Y cuando hay damas también, es más complicado. Sí, es más complicado, pero hoy día menos que antes, eso es una ventaja, hay infraestructura para ello, hay un tratamiento diferente de parte de, en general de los trabajadores que hace poco tiempo atrás no era muy bien visto y tampoco era bien recibido que hubieran damas compartiendo la misión, pero hoy día eso... Como que ya está, como que lo aceptaron. Sí, sí, de buena manera, nosotros tuvimos hace mucho un encuentro donde premiamos a las mujeres destacadas en minería de la región, premiamos a tres mujeres en tres rubros diferentes y dentro de las experiencias que nos relataban, dentro de quien fue pionera... Las capacidades son las mismas. Sí, 20 años atrás una fue pionera, dos años atrás en un grupo que era más específico, eso han sido experiencias muy positivas. Y bueno, las niñas, además que están en este desafío, tienen que ver y van a ver que no es un mundo fácil, por lo tanto el desafío no es solamente tener una profesión para mantener una familia y poder crecer, sino que además tener que ese espacio, trabajarlo. La idea es que no sea una carrera para que quede como parte de un título colgado en la pared. No es la idea. Exactamente. Y prepararlos para algo que, digamos, está en la base de lo que estamos pensando, o sea, ¿por qué una carrera acá? Pues le sirve a todo el país, eso ya lo dijimos. Pero además porque es muy necesaria, se necesitan este tipo de profesionales, hacen falta. Y esto no es una oportunidad que puede servir para todo el país. O sea, no hay que pensar en que simplemente hay que sacar profesionales para la región de Magallanes. Esas carreras se copan en poco tiempo. Hay que ir mirando más allá. Tenemos una ingeniería mecánica en Magallanes, la Universidad de Magallanes, que trascendió a lo que era nuestra región en el tiempo. Hay una enfermería que también, que fue famosa a nivel nacional. En este tipo de cosas pueden darse. Y ese es un desafío muy grande que hay que felicitar al espíritu de Santo Tomás por haberlo emprendido acá. Sí, es como el currículum de Santo Tomás. Ah, mira, allá en Punta Arena está esta carrera y está muy bien predispuesta en la comunidad. Ya listo, estamos ok. O sea, como que eso se va ganando con el tiempo. Y eso las empresas se dieron cuenta. Por eso también abrieron. Yo me atrevería a decir, no participé de las últimas conversaciones, de que no fue algo muy difícil de lograr. O sea, hay toda una disposición a abrir las puertas independientes, que yo creo que está claro, que no prometieron cupos de trabajo a posteriores, pero siempre se empiezan a mirar a las personas, ¿cierto? No, sin duda. Absolutamente importante. Sin duda, y un día de las tecnologías están generando algunas variaciones también. Hoy día, la empresa nacional del petróleo, del desarrollo de Esprígil, de tantas décadas, hoy día está buscándose un espacio no convencional. Significa tener profesionales especializados, preparados para una nueva mirada tecnológica que va demandando el mercado. Y eso significa que también nosotros como alumnos, en lo que se está generando, tenemos que estar alineados a esos esfuerzos, con la modernidad que corresponda. Y en ese esfuerzo estamos. Producto de esto mismo, y quería comentar, es que claro, este día miércoles se desarrolla el seminario. ¿Dónde va a ser el seminario? En el Hotel Diego de Almagro. Eso es importante. Sí, Hotel Diego de Almagro, a partir de las 8 y media de la mañana. Y justamente, bueno, desde ya dejo abierta la invitación a la comunidad, obviamente a asistir gran parte del cuerpo de alumnos y docentes. Participamos, como dijo ya el señor Seremi, la Corporación Chilina del Coro, Ecochilco. Tenemos también la participación generosa de los equipos también de San Egeomín, director de San Egeomín, director de la SEC también, que nos va a acompañar. Tenemos participación de la Empresa Nacional del Petróleo, a través de don Daniel Itugresa Gástegui, que es el encargado del programa de eficiencia energética, que también es un tema muy relevante para la minería hoy en día y país. Así que, contentos, contentos de lo que viene en el seminario. ¿Y de qué hora hasta qué hora, disculpe? Tenemos hora de inicio a las 8 y media con las acreditaciones. Esperamos que va a ser un seminario que va a contar con una certificación para los asistentes. Y los estamos invitando a partir de las 8 y media y ya partiendo las exposiciones alrededor de las 9 de la mañana. Lo esperamos desarrollar en mañana, en jornada de mañana y jornada de la tarde. ¡Ah, qué bien! ¿Durante todo el día? Durante todo el día esperamos estar cerrando cerca de las 17 y 18 horas, según como sea. Lo importante es que sea un espacio de conversación, de difusión, de análisis, tanto por las instituciones que participan, como también los entes que nos ayudan, nos regulan, pero también nos fiscalizan a desarrollar una actividad minera sustentable y sin duda en esta etapa formativa para los alumnos que van a ser los futuros trabajadores de la industria también minera. Me parece. ¿Y usted va a estar presente también, Seremia? Absolutamente. Cochilco se relaciona con el Ministerio de Minería a través de la subsecretaría. Es un organismo técnico altamente especializado que incide mucho más de lo que uno piensa en la política minera y, por lo tanto, en los ingresos del Ministerio de Hacienda o para todos los chilenos. Entonces, hay una función protocolar ahí también que cumplir con ellos. Y como es todo un evento que venga por primera vez, también vienen a darse cuenta de que la minería de Magallanes, que no hemos molestado mucho a nivel nacional, poniendo algunos temas relevantes, existe. Y ellos necesitan esa retroalimentación también. Entonces, vienen con muchas ganas de participar. De hecho, no viene una sola persona, vienen dos, que no es lo común. Así que nosotros estamos muy contentos por eso. Y acompañarlos en todo lo posible hasta que tengan que ir a dejarlo al aeropuerto. No, y ojalá que también los días los acompañen, porque a veces acá como que varía. Pero yo creo que venir a Punta Arenas siempre es grato. Es grato. Y ojalá caiga nieve. Hasta que vean que entrar a la faena con nieve. No hay que hacer minería. Sería bueno, pero el viento va a estar presente de todas maneras. Sería bueno. Bueno, la verdad es que les agradezco la visita. Obviamente, Santo Tomás tiene las puertas abiertas y vamos a planificar. Y también sería invitado. Muchas gracias, Aninem. Un saludo a los trabajadores radiales. Sí, pues. Gracias, pues me somos saludos y muchas gracias a ustedes también. Bueno, ¿nos vamos a separar un ratito, Enrique? Ya, muchas gracias, Enrique. Nos vamos a tanda. En realidad.